¡Aplausos! Para la descripción de papel De la siguiente forma Entrega de barda perimetral De 283 metros cuadrados En las oficinas de registro público vehicular El cual El ejecutivo del estado En el marco del convenio del fondo de aportaciones Para la seguridad pública Buenos días, buenos días Les da la más cordial bienvenida A este evento de entrega de obras Y equipo a las oficinas Y la seguridad pública instrumentada A partir de la llegada De la administración estatal Y que ha permitido Un momento aproximado de 2.4 millones de pesos Y que ha permitido Que bueno, que bueno Que bueno, que bueno Y que bueno Que bueno ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!